hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero es que bien como siempre mira por aquí quiero que veas aquí lo que tengamos de amarillo a la blanca que todavía no hemos acabado es decir aquí hay cuánto vía miguel 66 y amarillo a la blanca y que hará que alrededor de 100 100 y aquí tenéis más o menos un poquito clasificado lo que tenemos que la cama hay más porque ya trae más sobre 40 por ahí mira aquí tenemos un poquito de amarillo a la blanca marfines mirar aquí unos pocos de intenso en el que fumar estos son los intentos a la blanca mira todavía no están lavados no están bañados de cuando estén bañados mirad estos son llevados que ya se ve poco destacando mirad esto por ejemplo mirad este como destaca que ahora mismo están echados eh este este aquel que ahora hay que ponerle bien aquí también muy bueno aquí tenemos los intentos marfines mirad que este es un pazote este va a ir seguramente este de aquí este seguro seguro que va a ir a rechimilio este intento marfil este 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 más nevados marfiles mirad preparando aquí es un intenso marfil tenemos más nevados marfiles hay que escoger dos tenemos dos intensos, dos nevados un equipo tengo ya os conté el reyomilio, os voy a contar brevemente reyomilio está en inscripción yo escribí 121 par me dejaron 50 y de los 50 lo que le dieron la gana y cogieron un equipo de robo intenso a la blanca otro nevado otro de intenso de intenso normal de amarillo a la blanca otro de nevado y otro de intenso marfiles y después individuales me parece que son dos de marfiles de intenso nevado en amarillo a la blanca otro de intenso y nevado de robo a la blanca y después me parece que son cinco individuales de cada de aparte cinco de nevado intenso cinco de intenso amarillo a la blanca y después de los robo a la blanca yo tengo clasificado aquí por ejemplo los primeros estos son los que van a ir han aparecido más robo a la blanca pero mira este son los individuales que van a ir para que más o menos lo veáis este de aquí este 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 de aquí que es de noche este va a lo ver los marfiles ahí el otro marfiles por ahí marfiles nevado esto es el equipo el equipo es este de aquí para que lo veáis este 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 y este de repuesto este va como de repuesto siempre he hecho para lo de repuesto igual que este esto de aquí esto es una barbaridad lo que hay ahora tengo que clasificarse un rato mirad mirad cola lavar y veréis el marto el miércoles lo que hay que lavar aquí creo que lo voy a lavar el miércoles pues lo entrego el domingo y lo juicio en marzo o miércoles así que yo creo que lavándolo el miércoles va increíble mira aquí son las 8 domingo de la tarde o si o si algo o si cuarto o si media y aquí nos separa aquí estamos con las luces que ya aquí donde estaba en las voladeras mirad que ya salió en las voladeras y que ha hecho pues en fin decirme de la verdad que os parece mira este es un pepino este me gusta mucho este me gusta mucho como amarillo a la blanca nevado voy destacando ahí y